Sin harina, sin azúcar y por supuesto sin gluten. Solo tres ingredientes para conseguir esta tarta de chocolate tan rica. Buenos días, yo soy Viti y esto es La Cocina de la Abuela y para hoy os traemos una tarta de chocolate increíble. Preparada sin azúcar y sin harina. Lo habéis oído bien, sin azúcar y sin harina. Súper sana o por lo menos muchísimo más sana que el resto de las tartas de chocolate. Sale muy rica, ya sabéis, tres ingredientes solamente y un resultado espectacular. Ya veréis al final. ¡Empezamos! Vamos con los ingredientes. Necesitaremos 300 gramos de queso crema. Necesitaremos también 8 huevos. Además de esto, necesitaremos chocolate, 300 gramos de chocolate aproximadamente. Y listo, eso es todo. El chocolate mezclando, chocolate con leche y chocolate negro. Como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto. Y si no, tocáis pause, cogéis papel y boli y lo copiáis directamente de la pantalla. Como veis, son facilísimos. ¡Empezamos! Vamos a derretir nuestro chocolate al baño María. Para ello, utilizaremos dos recipientes de diferente diámetro, de diferente tamaño. En el de abajo colocaremos más o menos 3 centímetros de agua, 3, 3,5. Y en el de arriba nuestro chocolate. Encenderemos el fuego. Y el vapor y el calor que va a generar ese agua hará que se funda el chocolate poco a poco, sin miedo de que se nos queme. Así que, todo a la cazuela, encendemos el fuego y esperamos. Un truco para que esta tarta salga súper bien, la clave básicamente es utilizar el chocolate. El chocolate negro es más amargo y el chocolate con leche es más dulce. Tendréis que jugar con los dos hasta buscar el punto de amargor que más os guste. Yo voy a mezclar de los dos y me va a quedar increíble. Vosotros, buscad vuestro punto. Seguimos con este recetón. Lo que vamos a hacer es separar las claras de las yemas. Utilizaremos las dos, pero en diferentes partes de la receta. Así que, con cuidado y buena maña, vamos separando las claras de las yemas. Ahí va una. Y así con las 8. Yo soy un manazas, así que me cuesta un montón. Pero bueno, al final lo consigo. Mira, esta ya se me rompió. Venga. Pues lo dicho. Así hasta que tengamos separadas las claras de las yemas. Bueno, aquí tenemos las claras. Lo que vamos a hacer es montarlas. Voy a utilizar una batidora eléctrica. Unas varillas eléctricas. Y lo montaré súper rápido. En 3 o 4 minutos, listo. Si no tenéis batidora o varillas eléctricas, tendréis que hacerlo a mano y tardará un buen montón. La base es conseguir que nos quede súper montada con picos y que cuando la inclinemos no se mueva. Si se mueve, seguir dándole que todavía no está. Y al final podréis incluso darle la vuelta, la prueba del algodón y si no se cae todo abajo, la tendréis lista. Bueno, esos 4 minutos más o menos han sido suficiente como para que el chocolate esté bien derretido. Ya veis, esta es la textura que buscamos. Se han mezclado bien los dos chocolates, el negro y el chocolate con leche. Así que esto, perfecto. Vamos a verterlo cuando todavía está caliente en una escudilla, un bol, un cuenco amplio en el que vamos a realizar la mezcla. Tiene que estar caliente porque si no se pondrá duro como una piedra. Adentro el queso crema. 300 gramitos de queso crema. Si queréis podéis usarlo desnatado, que tampoco pasa nada. De ese queso crema light le quitaréis calorías y estará igual de bueno. Pues venga, vamos a ir mezclándolo todo bien. Como el chocolate todavía está templado, no está caliente del todo, pero todavía está templado. Se fundirá súper bien el queso y os llevará poquísimo trabajo. En dos minutejos, listo. Vamos mezclándolo todo bien. Y en cuanto lo tengamos, pasaremos a añadir nuestras yemas. Adentro. Removemos y vamos a ir integrándolas en la mezcla de chocolate. Hasta aquí no hay problema, podéis hacerlo todo a lo bestia. Con unas varillas, con las eléctricas, con las que os dé la gana. Yo lo voy a hacer con las varillas manuales, porque la verdad apenas lleva 20 segundos y no me voy a complicar la vida. Venga, vueltas, 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 hasta que no quede más que una sola mezcla con color de chocolate y con los huevos bien integrados. Ahí está. La verdad es que tiene un pintón increíble. Y todavía no hemos agregado las claras. Ahí van las claras bien montadas. Ahora con cuidado. Movimientos envolventes para que las claras se vayan integrando con el chocolate. Lo haremos en tres tandas para no meterlas todas de golpe. Y con este tipo de movimientos lo que conseguimos es que no pierdan el aire que han absorbido durante el tiempo en el que las hemos estado montando con las varillas. Así que poquito a poquito. Primero una parte. Añadimos la segunda. Seguimos integrando. Ya veis como va quedando una crema espesa pero a la que se le ven las burbujas. Y finalizamos con el todo. Ahí va. Pues nada. Lo dicho. Movimientos envolventes. Y seguiremos dándole caña hasta que consigamos una mezcla homogénea. Con una sola textura y un solo color. Más o menos como esta que veis en la imagen. Ahí va. Tenemos la crema montada. Lo hemos hecho con movimientos envolventes. Y ya veis el volumen que tiene. Así que lo más difícil de la receta ya está hecho. Pues en este momento cuando tenemos mezclados todos los ingredientes. Cuando tenéis esta crema chocolateada tan buena. Os recomiendo probarlo. Una cucharita. O el dedito. Como veáis. ¿Por qué? Pues porque el chocolate negro es muy amargo. Puede que no os guste un resultado tan amargo. Así que si no os gusta os recomiendo que le añadáis un edulcorante. Puede ser miel. Puede ser un pelín de azúcar. Como queráis. Así queda fantástica. Pero os recomiendo que lo probéis por si acaso. Seguimos. Vamos con el horno. Lo precalentaremos a 180 grados con calor arriba y abajo. Ahí estoy haciendo filigranas con la cámara en una mano. No me ha quedado muy bien pero sirve. Seguimos. Vamos con el molde. El molde que voy a utilizar es de 21 centímetros. Lo voy a untar bien con mantequilla. Para que no se nos pegue la tarta. Y voy a verter toda nuestra mezcla dentro de este molde. Si utilizáis un molde más amplio simplemente os quedará la tarta más bajita. Nota a tener en cuenta. No aplastéis la mezcla. No la aplastéis hacia abajo porque perderá parte de ese aire que le hemos incorporado al batir las claras a punto de nieve. Así que poco a poco. Así vais dándole forma. Y en cuanto lo tengáis la colocaremos en una bandeja para horno. Cubriremos con un poco de agua para que se nos haga al baño María la bandeja. Y adentro al horno. 180 grados centígrados 35 minutos. Y una vez que pasen esos 35 minutos hornearemos 15 minutos más sin abrir la puerta y con el horno apagado. Es probable que durante la cocción de esta tarta le salga un copete alto hacia arriba. Sobre todo si habéis rellenado el molde tanto como yo. No os preocupéis porque luego cuando temple va a bajar. Va a posarse y tendremos la tarta compacta que buscamos. Así que no os preocupéis en absoluto. Pues ala aquí tengo la tarta. Ha estado 35 minutos cocinándose a 180 grados centígrados al baño María. Luego he apagado el horno y la he tenido otros 15 minutos más. Como veis se mueve un poquito. Le ha salido un copete súper alto pero no os preocupéis porque esto va a bajar y va a concentrarse la tarta. Bueno ya la he desmoldado. No he tenido mucho problema. Gracias a la mantequilla aunque se me ha roto un trocito de arriba pero no pasa nada. Porque voy a cubrir con chocolate fundido en el que he integrado un chorrito de nata para hacerlo más suave, más brillante. Y ya veis simplemente inclinando la fuente en la que voy a presentar la tarta hacia los lados. Consigo que este chocolate cubra toda la parte superior de la tarta quedándome tan increíble como veis. Pues ya está. No hay más. Tarta de chocolate sin azúcar, sin harina, sin gluten. ¿Quién da más? Ahí va. Aquí tenéis esta pedazo de tarta de chocolate sin harina y sin azúcar. Vamos a probarla como veis. Fijaros. Como hunde. Está súper cremosa. Da pena estropear el trozo. Está realmente buena. Buena pero que muy buena. Sabe a chocolate. Tiene el sabor intenso de las tartas. Ya os digo, esta receta es una pasada. Y si os ha gustado tanto como a mí, acordaros de suscribiros al canal. Activar la campanita para que os avise de mis notificaciones. Regalarme un super like y por qué no, seguirme en Instagram. Increíble.